Lupillo Rivera es conocido por ser uno de los cantantes regionales más importantes de Hispanoamérica, pero también ha sido catalogado como un sugar daddy. Sí, como lo oyes, con su fortuna de 12.5 millones de dólares, él parece haber sido bastante consentidor durante el corto tiempo que estuvo con Belinda, a quien habría llenado de caros regalos. Ahí te va. De acuerdo al canal HR Notas, Lupillo Rivera se habría gastado alrededor de 50 mil dólares solamente en bolsas de diseñador, las cuales le compró y regaló en más de una ocasión al intérprete de Zapito. Ándale, pero qué generoso. Entre las costosas bolsas que elegía el toro del corrido, se encuentran ejemplares como una clásica Gucci Vintage, cuyo precio supera los 2 mil dólares, una Zarovski que costó casi 3 mil, una Lady Dior por la que pagó más de 8 mil dólares. Son solo algunos de los ejemplos de lo que el famoso estuvo dispuesto a invertir con tal de conquistar a la hoja azul. Aunque al final del día ya sabemos el resultado, pues Lupe se quedó sin Beli y sin las bolsas, pero obvio, ella nunca se las regresó. Híjole, pues como dice el dicho, el que da y quita con el diablo se desquita. Cabe destacar que este rollo de los lujosos regalos de parte de Rivera hacia Beli, fue una noticia que se contó en el programa Sale el Sol, ya que esto habría sucedido cuando el cantante de 50 años era jurado de La Voz, al lado de la hoja azul. Le daba bolsas caras, yo tengo una amistad trabajando en esa producción de La Voz, y seguido le llegaban bolsas caras a Belinda al camerino, no imitación, originales. Fueron las palabras de una de las presentadoras de dicho matutino, resaltando que estos accesorios enviados por el famoso no eran ninguna imitación, algo que era de esperarse si no quería recibir un cachetadón de Belinda. Pues ya sabemos que ella es un amante de estos artículos de moda, y distingue muy bien lo chafa de lo original. Ay, 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 parece que la ex de Nodal tenía comiendo de la palma de su mano al tío de chiquis. Pues no olvidemos que aunque ella negó durante mucho tiempo haber tenido un romance con él, Rivera aceptó públicamente en chisme no like que cacheteaba la banqueta por la cantante. Fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad, honestamente, lo hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, expresó el famoso en pleno programa. Pues con eso nos queda clarísimo por qué le compró bolsas tan caras. En fin, a pesar de que Lupe hoy en día está feliz con su nueva esposa, la cosmetóloga Giselle Soto, todo parece indicar que a ella no le ha dado ni la mitad de lo que le daba a Beli. Pues como él mismo dijo, si la cantante le hubiera permitido, le habría bajado el cielo y las estrellas. Pero bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que Lupillo Rivera fue afortunado al ser rechazado por Belinda? ¿Será que hubiera quedado en la bancarrota si seguía con ella? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.